¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer una colaboración con el canal de HDMontyTV. Se trata de recrear un dibujo que me guste mucho de él, así como él va a recrear uno de mi Instagram de arte. Que si no lo conoces, te dejo el link en la cajita de descripción. El dibujo que yo voy a recrear es este, porque si alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta, hace poco adopté un gatito, y últimamente solo quiero dibujarlo. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la cajita de descripción, así como el link directo al canal de Monty y a mi Instagram. Yo comencé con un boceto. Esto lo hice con un lápiz 2B. Lo hice con este grosor para que se distinguiera en cámara, pero te recomiendo que utilices un 2H o un HB para no dañar la superficie del papel. Y este fue el resultado. Si te gustaría que te enseñe cómo hago yo los rostros paso a paso, déjamelo en los comentarios. Utilicé una tabla de luz como esta, para poder calcar el dibujo sobre una hoja limpia. Yo utilicé una Fabriano de 200 gramos de grosor, pero puedes utilizar la que tengas a la mano. Esto lo hago yo porque voy a utilizar acuarela, y así evito que se pandíe. No necesitas obligatoriamente una tabla de luz como esta. También puedes recargarte sobre una ventana o pasarlo con un papel calca. Repasé todas las líneas con un lápiz duro 2H para que no se notara demasiado sobre las acuarelas. Y este fue el resultado. Lo pegué sobre una tabla de madera como esta. Las encuentras en las papelerías y son las que venden para hacer maquetas. Te recomiendo que esto lo hagas con cinta de carpintero o cinta mágica, para que no maltrates tu hoja. Yo comencé dándole una capa pareja con acuarelas, sombreando ligeramente las partes más oscuras para darle un poco de volumen, sin preocuparme de que las acuarelas se expandieran, ya que solo es para darle una base al gis pastel. Ya que como es muy poroso el gis y la textura de esta hoja es muy rugosa, generalmente no es fácil cubrir todos los poros con pura tiza. Por eso me gusta darle una capa primero a todo mi dibujo con acuarelas. Y así aprovecho para sombrear un poquito. En esta ocasión lo estoy haciendo con la técnica de mojado sobre mojado, o sea que no estoy esperando a que se seque entre capa y capa. Y también estoy utilizando el mismo color de acuarela, concentrando una mayor pigmentación en algunas áreas. Para cubrir más fácilmente todo, me ayudé con un pincel de punta extra gruesa. Esto es para abarcar más rápido una mayor cantidad de espacio. Realicé lo mismo en el cabello, ocupando las sombras más oscuras en la parte más cercana del cuello. Repetí lo mismo con el gatito y espera que secara toda la noche. Al día siguiente utilicé lápices de gis pastel para detallar mi ilustración. En general me gusta combinar los tonos piel con un amarillo mostaza y un rosado bastante pigmentado. Esto lo hago porque me parece que da una armonía al rostro bastante romántica y femenina. Y el amarillo lo utilizo para obtener tonos naranjosos sobre el rostro, dándole mayor calidez. Mi secreto, al momento de ilustrar un rostro y saber en dónde poner las luces y las sombras, es imaginar que estoy maquillando mi dibujo. Es decir, como si le estuviera contorneando, poniéndole rubor, iluminador y sombras en los ojos. Así, trato de interpretar la cantidad de producto que pondría sobre un rostro real, pero en mi ilustración. Por eso, me gusta tanto esta técnica. Siento que en lo personal es la más sencilla y volátil por la facilidad que proporciona la porosidad del gis para mezclar los colores entre sí y obtener un resultado más realista. Para difuminar la tiza, suelo usar mis dedos, pero para las áreas más pequeñas, me gusta utilizar un difumino. Estos los encuentras en las papelerías y son muy económicos. Para los ojos, utilicé una base de charpak en color olivo, ya que mi imagen de referencia los tiene verdes. Le di profundidad mezclando tres tonalidades de turquesa y azul celeste. Otro tip es nunca dejar el globo ocular completamente blanco. El secreto está en darle un poco de sombreado con tonos grises, rosas y morados. En el comienzo del lagrimal y por todo el contorno del ojo y de la pupila. Esto le dará profundidad y dimensión a nuestra ilustración. Para las cejas, dibujé varias líneas hacia la misma dirección con dos tonalidades distintas de café. Mezclándolas entre sí, no es necesario saturar mucho, ya que tenemos la base de guía con acuarela. Las pestañas es lo único que hago con colores de madera, en este caso negro puro, para simular el rímel. La manera más sencilla de hacerlas es colocar las primeras de guía dejando un espacio considerado entre ellas. Para el final, solo rellenar los espacios con curvas más sutiles y menos marcadas. En lo personal, me gusta poner muchas, pero esto es a gusto de cada quien. Hay ilustraciones a las que no les pongo nada, dependiendo de lo que busque transmitir. Por ejemplo, estas. Para los labios, utilicé rojo, naranja y rosado. Quería crear la ilusión de que mi ilustración traía brillo labial, intensificando el color más fuerte en el labio superior y degradándolo hacia abajo. Oscurecí las comisuras de los labios con un café chocolate y un poquito de negro. También oscurecí un poco el principio del arco de cupido. Y por último, para darle mayor realismo, con un gis pastel blanco en barra, ya que contiene mayor pigmentación por su porosidad, le di unas líneas sutiles de luz. Lo más difícil de esta ilustración fue el gatito. No estaba segura de cómo darle mayor volumen, así que al principio batallé bastante para encontrar la gama de color que más me gustara y que fuera acorde con el resto de la ilustración. La ventaja del gis pastel es que hasta cierto punto puedes borrarlo y colocar un nuevo color encima, siempre y cuando no marques demasiado la hoja. Terminé mezclando un café cenizo con naranja y chocolate para la parte más oscura en su cabecita y un poco de rosa para las orejitas, la nariz y su lengüita. En algunas zonas mezclé todas las tonalidades con pequeñas líneas para simular el pelaje y al final por encima pasé unas líneas más, pero esta vez en blanco. También intensifiqué el blanco en la parte más cercana a sus cachetes para voluminizar esa área. Sus ojitos los hice cerrados y muy pequeños. Estos los delineé con un color de madera, negro, pero sin marcar demasiado, solo para definir mejor la línea. Por último, repetí estos pasos en su cuerpito, patitas y en la cola. En general, quería que el foco principal de la ilustración fueran las partes altas del rostro, los ojos y la boca. Esto lo logré saturando el color con mayor intensidad en estas zonas, llenas con misuras de la nariz y la sombra más pegada al párpado superior. Esto es un secreto para dar un poco de dimensión al dibujo, dando la impresión de que es más realista. Por último, me quedó pendiente el cabello. Sí lo ilustré, pero tuve un accidente. Al principio, delineé con un color de madera pensando que era gis pastel. Esto provocó que el papel se encerara y no pudiera seguir trabajando con este material. Por eso, decidí dejarlo así, con el cabello sin detallar, generando mayor intensidad de las fracciones del rostro y dirigiendo la mirada al gatito. Espero que te haya gustado este video y si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides pasar a ver el video de Monty que seguro te encantará. Te dejo todos los links en la cajita de descripción y nos vemos el próximo viernes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!